Hola, bienvenidos a otra ayudantía del ramo de análisis de procesos químicos. Mi nombre es Benjamín Olivares y hoy día vamos a hacer unos ejercicios de simulación dinámica. Entonces, empecemos al tiro. El primer ejercicio consta de un set de estanques en series y que para un tiempo T igual a cero se produce un cambio en la alimentación del tanque 1 de hasta 5 feet cúbicos por segundo. Si en ese momento la altura de los tanques es de H1 igual a 12 pies y H2 igual a 7 pies, determinar la evolución y el valor estacionario del nivel del líquido en ambos recipientes. Las dimensiones son el área 1 igual a 5 feet cuadrados y el área 2 igual a 20 feet cuadrados. Para el flujo de salida se asume que es proporcional a la raíz de diferencia de alturas de ambos lados de la tubería de salida y a la constante respectiva de la válvula, la cual tiene una constante de proporcionalidad V1 igual a 2.5 y V2 igual a 2.04. Entonces, al igual que hemos estado trabajando todo el semestre, para empezar a resolver este tipo de problemas, primero es necesario saber si tenemos toda la información para realizar la simulación y para eso se realiza un análisis de grado de libertad. Entonces, se plantean los balances de materia total donde la acumulación del tanque 1 es igual a lo que entra menos lo que sale y se plantearía de la siguiente manera, siendo F1 el caudal voluménico. Entonces, si se asume que la densidad es constante y que la masa en el interior es igual a la densidad por el volumen y el volumen es igual a el área del tanque por la altura, se reemplaza y se tiene que la derivada de la altura respecto al tiempo es igual a la diferencia de los flujos dividido en el área. Entonces, y estas dos ecuaciones son las que llevamos al análisis. ¿Qué variables se presentan en el problema? H1, H2, F, F1, F2, el área 1 y el área 2. Ahora, una duda bastante recurrente es ¿qué pasaría si en este caso también hubiera un H1 multiplicado a la derecha? Por ejemplo, hay gente que se preocupa o se confunde un poco considerando la derivada y la variable normal como dos variables distintas en el análisis. Eso no se debe hacer, se debe considerar solamente una, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, tengo dos ecuaciones que corresponden a los balances de materia total en cada tanque el cual me entregaría el valor de H1 y H2 y como parámetros no tengo ninguno por ahora. Entonces el análisis quedaría con un valor de 5, con F, F1, F2, A1 y A2. Luego, el enunciado me dice que existe una relación entre los flujos de saliva que son iguales a una constante de proporcionalidad por la raíz de la diferencia de las alturas. Para el caso del tanque 1, sería B1 por H1 menos H2 en raíz y para F2 sería solamente H2 ya que el tanque 2, el flujo de salida 2 se encontraría... no tendría ningún otro estanque para entrar. Entonces, ¿qué variables adicionales hay acá? B1 y B2. H1 y H2 ya se consideraron en el anterior porque eran el término de diferencial. Hay dos ecuaciones de parámetros, tengo B1 y B2. Y me queda un análisis de grado de libertad de F, A1, A2. Por tanto, para cerrar el análisis se deben definir las siguientes variables. Según el enunciado, F era igual a 5 feet cúbicos. Segundo, A1 igual a 5 feet cuadrados. A2 igual a 20 feet cuadrados. Entonces, para resolver el problema es necesario resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. Que la derivada de la altura va a ser igual a F menos el F1 en términos de altura. Y la derivada de la altura 2 va a ser igual al flujo 1 menos el flujo 2. Que en términos de altura se expresa de esa forma. Entonces, como yo puedo trabajar esto en MATLAB, al igual que en el tópico anterior, para resolver ecuaciones mediante el método de Newton, existe el comando de Fsolve. En el cual nosotros planteábamos una función. Y luego poníamos la sintaxis Fsolve, arroba, la variable incógnita, el nombre de la función, etc. En este caso, para las ecuaciones diferenciales ordinarias, no parciales, ordinarias, existe el comando OD45 o OD25. El cual lo que cambia es el procedimiento de discretización. Pero funcionan de manera, con la misma idea. Y ambos utilizan el método Runge-Kutta. La diferencia es que OD45 utiliza un Runge-Kutta 4, y el 25, por ejemplo, creo que es el 2, si no me equivoco. Pero son cosas que se pueden revisar en el Geta. Entonces, ¿cómo funciona esto? A diferencia del Fsolve, los parámetros o las variables de salida deben ser dos. Una variable independiente y otra variable dependiente. En este caso, T de tiempo, que sería la variable independiente. Y H como variable dependiente. Luego se coloca OD45, que sería el análogo al Fsolve. Y ahora, arroba y las variables incógnitas, en este caso, que sería el tiempo a discretizar, y la altura. En este caso, hay que hacer énfasis en que este H y este H deben ser distintos. Este como H de solución, y este como H incógnita. Luego va el nombre de la función, coma, el tiempo de span, es decir, una variable que tiene el tiempo inicial y el tiempo final del proceso. Y por último, el iterador inicial. Entonces, para empezar la simulación, partimos siempre igual, y partimos definiendo los parámetros del problema. En este caso, era B1, si no me equivoco, B2, A1, A2, y creo que eran esos. Este era 2.5, si no me equivoco. Siguiente 2.04, el área 1 era 5 pies cuadrados, y el área 2 eran 20 pies cuadrados. Luego, seguimos con las variables de decisión del problema. Y en este caso, era prácticamente solamente el flujo, que estaba en unidades de pies cúbicos, segundos. Eso, acá es súper importante, ¿ya? La unidad de tiempo. Porque para hacer el test span, tenemos que seguir dichas unidades. Y, ya teniendo los parámetros y las variables de decisión, seguimos con la aplicación del OD45. Entonces, resolución, Rungecuta. Entonces, según la función, ¿qué era lo que se necesitaba? Una función, un test span, y un iterador inicial. Entonces, test span, nos dicen que parte desde cero, hasta un tiempo final, que nosotros consideremos adecuada. En este caso, pondré 300, equivalente a unos 5 minutos, para ir probando. Yo podría poner 1000, podría poner 500, podría poner 20, el tiempo que yo quiera. Lo único que tiene que ser, un tiempo adecuado para que logre pasar la fenomenología que está ocurriendo. Luego, el iterador inicial, que corresponde a la altura de los tanques iniciales, que era igual a 12 y 7. Y luego, tenemos, la resolución. Entonces, tenemos, la variable independiente, la dependiente, como solución. Y si se fijan acá, yo puse el iterador inicial, como un vector, un vector. Significa que la función, me debe entregar dos valores. Y por tanto, el h sol, también va a tener una dimensión de n, n por 2. Entonces, od45, arroba, t, h, que le pondré de incógnita. Y el nombre de función, que en este caso sería, por ejemplo, estanques, que recibirá como parámetros de entrada, una h de incógnita, variable de decisión, que en este caso es solamente f y parámetros. Por tanto, tengo que crear el parámetro, el vector a, que sería b1, b2, a1, a2. Luego va el tiempo de span. Y por último, tenemos el iterador inicial. Ahora, nos queda crear la función. Entonces, acá, tenemos t, f, estanques, o lo pondré, sí, f no, estanques, que recibe como input, la incógnita, variable de decisión, a, donde a, tiene estos términos, y sería, b1, igual a a1, b2, igual a a2, y, a4. a4. Y ahí, que irían definidas todos los parámetros, y, como me da un poco de bajita, escribir las funciones como tal, yo la tengo guardada aquí. Y tenemos, entonces, f1, como a1, va a ser el flujo de entrada, acá, el flujo de entrada, dividido en a1, menos, b1, dividido en a1, por la raíz de h, posición 1, menos h, posición 2. Y en el caso, de la altura 2, es, f1, que es, b1, dividido en el área 2, por la raíz de las diferencias, menos, b2, dividido en a2, por la raíz de la altura. Entonces, ya con esto, tengo el f, a1, h como incógnita, y, estaría todo definido. Lo guardo, como, es, tanques, y, guardo esto como, ejemplo, ayudantía, y, veamos si corre, si me tira alguna, y, expresión inválida, en la línea 19, t o de 45, ah, aquí, paréntesis, bueno, ya, vamos avanzando, output argument t, ah, ya, esto es, porque acá, no tengo, así, si no me equivoco, mejor, y, ahí tenemos, ya, dos valores, que van del 12, y, ante un cambio de flujo, una disminución de flujo, van cambiando, como podemos ver esto, se grafica, entonces, tengo, figura, 1, subplot, 2, 1, 1, que significa este comando, es que, yo voy a tener, una sola ventana, para graficar, que va a tener, eh, dos filas, una columna, y la información del plot, que voy a hacer ahora, va a estar en la posición 1, entonces, pongo plot, variable independiente, variable dependiente, que van a ser, todas las, eh, filas, de la columna 1, y, para ponerle, para que se vea un poquito mejor, se le cambia el ancho, y acá tengo, que el x, va a ser igual a, eh, tiempo, en segundos, y la posición i, va a ser igual a, altura, del, estanque 1, luego hold on, y hago el mismo gráfico, pero ahora, cambiando, en la posición 2, para el estanque 2, veamos, y corre, y ahí lo tenemos, entonces, observa, que para el estanque 1, la altura, cambia, de 12, hasta alcanzar, un equilibrio, alrededor de los 9 feet, y para el estanque 2, pasa del 7, hasta alcanzar, una altura, estacionaria, de unos 4.5, feet, así que, esa es una forma, que existe, para, eh, resolver problemas, eh, de, ecuaciones diferenciales, utilizando el método de, Rungecuta, ojalá le haya quedado, súper claro, nos vemos, vamos, 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 vamos,